Los habitantes de Zambito de Cotobrús podrán disfrutar este fin de semana de un festival deportivo. Después de varios años en los cuales el gimnasio municipal de Zambito estuvo abandonado y casi en uso de bodega, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cotobrús ha realizado un nuevo intento por reactivar este inmueble a beneficio de todas las comunidades del cantón en general. Esto se ha hecho invirtiendo pequeñas cantidades de dinero en ir mejorando de a poco la infraestructura como tal. Aún falta mucho por hacer pero continúan trabajando en ello. Es por eso que para este sábado 31 de agosto, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche, tendrán un gran festival deportivo, donde se expondrán al público ocho de las diferentes disciplinas, entre ellas porrismo, balonmano, rugby, tenis, zumba, taekwondo, futsal y boxeo participativo. Además, en esta actividad también se llevará a cabo la final del torneo de futsal femenino de esta temporada, a partir de las 5 de la tarde, esto con el objetivo de recaudar fondos para continuar con las mejoras del recinto y de esta manera fortalecer el deporte en la zona.